... Welcome to Founders Metropolitan Community Church. We are so glad that you are here to worship with us today. Along with our Sunday worship, Founders Metropolitan Community Church offers a Welcome to our program in vivo of the Church of the Metropolitana Los Angeles. The Church of the Metropolitana 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 Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a su iglesia, la fundadora de la comunidad metropolitana. Y nos ponemos de pie, por favor, para el canto y la oración de entrada. Hoy es un día, un domingo, día de adoración, día de elevar nuestras plegarias a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él se encuentra aquí presente en cada uno de nosotros, y ese es el motivo de la acercación entre la comunidad, que cada uno, entre hermanos, nos amemos, nos apoyemos y sintamos el amor de Dios en cada uno de nosotros. Dios está presente en cada uno de nuestros corazones. Siéntelo a tu lado, al lado izquierdo, al derecho, al frente, porque Dios se manifiesta en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas. Es por eso que Dios siempre nos ha dicho, en nuestro Señor Jesucristo, humillémonos ante aquellos los grandes, porque de ustedes sea el reino de los cielos. Les damos nuevamente la cordial bienvenida y pido que me acompañen en oración. Te pedimos, Señor, la paz que es tan necesaria en nuestros corazones, así como el agua, el fuego, la tierra y el aire. La paz que es perdón, que nos libera de todo el ojo, de la ira, de la envidia, de aquellos perjuicios que no nos dan tranquilidad en nuestras almas. Que sea, Señor, tu palabra, nuestra fuente, nuestra fortaleza y nuestro escudo en cada día, en cada momento de nuestra vida. Le pedimos, Señor, que sea tu sabiduría la que se ha derramado hoy este día en cada uno de nuestros hermanos que hoy se encuentran aquí presentes, porque sabemos, Señor, que cuando aclamamos y alzamos tu nombre, cosas grandes suceden en nuestras vidas. Sé tu, Señor, nuestra agua viva. Sé tu, Señor, el aliento que nos da vida. Sé tu, Señor, aquellos caminos por los que tenemos que recorrer sin sentir miedo ni vergüenza a lo que somos. Hoy, Padre, dedicamos este día y cada uno de nuestros días porque sabemos que en ti hay fortaleza, hay misericordia y hay paz interna. Elevamos nuestras plegarias, Señor, todas nuestras necesidades que tú conoces de cada quien, aquellas necesidades que a veces las callamos, pero sabemos que tú nos escuchas porque estás al lado, paso a paso con nosotros. Hoy, Señor, sé tú nuestro aliento, sé tú nuestra guía, sé tú nuestra fortaleza. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mi batalla tú, tu paz me da, mi destruido es tú, restaurar mi fe por tu amor. Pues Adán, eres vida, y mi gozo canción en la noche, canto a tu fiel, al mi amor, mi corazón. Gloria a Dios, al Salvador, gloria a Dios, al Salvador, maravilloso es su gran amor, y su piedad lo tiene y cualquier otro. En batalla tú, tu paz me da, mi destruido es tú, restaurar mi fe por tu amor. Pues Adán, eres vida, y mi gozo canción en la noche, canto a tu fiel, al amor, mi corazón. Gloria a Dios, al Salvador, gloria a Dios, al Salvador, maravilloso es su gran amor, y su piedad lo tiene y cualquier otro Dios. Gloria a Dios, al Salvador, gloria a Dios, al Salvador, maravilloso es su gran amor, y su piedad lo tiene y cualquier otro Dios. Maravilloso es su gran amor, y su piedad lo tiene y cualquier otro Dios. Amén. 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 en ti Dios le hará realidad, así sea Dios, no sé yo con fe, y le pido amén, 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 así sea Dios, tu palabra es fiel y así digo amén, 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 así sea Dios, amén, cada bondad recibida en mi vida que no puedo ver, amén, por la virtud sanadora de Cristo que hoy fluye en mí, amén, por la esperanza que aún sueño es, creando en ti Dios le hará realidad, así sea Dios, no sé yo con fe, y le pido amén, 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 así sea Dios, tu palabra es fiel y así digo amén, 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 así sea Dios, amén, 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 así sea Dios, amén, 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 así sea Dios, amén, amén, se pueden sentar por favor, have a seat, este, um, I'm going to say this little bit in English, voy a hacer esta parte en inglés, we have people who are visiting here because they've come to support Adrian Wilson, uh, in singing, so, and they do not speak Spanish, they're Spanish challenged, so, welcome, hay personas aquí que vienen para apoyar a Adrian Wilson que va a cantar más tarde, y no saben español, so le damos la bienvenida, uh, so yo nomás les dije, sonríen y mueven la cabeza, just my own, it's good to have you here, good to have you here, estoy reverendo Alejandro Scott, su servidor, que con mucha pasión, mucho empeño, comparto el mensaje que hay un lugar para nosotros, en donde podemos salir de la sombra, entrar en la plena luz de Dios y alabar a Dios tal como nos creyó, en su semejanza espiritual, y aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, en donde nos presentamos para experimentar con la gracia y el amor incondicional de Dios, en donde somos invitados para buscar ese amor, especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades, en donde tenemos esas oportunidades para alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros propios intereses, en donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad y unidad, en donde el amor inclusivo, el amor liberado de Dios se mostrará con esas obras, amén, amén, se va a pasar tableta de registración, regístrense por favor, recuerden que si ponen su correo electrónico van a recibir el correo semanal en español, y recuerden también que sus oraciones son tan importantes, nosotros somos una iglesia que cree en el poder de la oración, so si quieren levantar un ser querido, quieren dar gracias por una manifestación de bendiciones que Dios les ha compartido, escríbenlo, para que yo los pueda levantar en voz alta y dar gracias a Dios por todo lo sucedido y también para pedir por las personas en necesidad. Y seguimos con el salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Celebrando el mes de la recuperación, el octavo paso nos dice, hagamos una lista de todas aquellas personas a quienes hemos ofendido y estemos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Pueblo. Y Dios, con suerte, no nos tendrá para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el Padre Nuestro para cambiar las cosas que podamos cambiar y las habilidades que no van a ser las diferencias. El noveno paso nos dice, reparemos directamente todo cuanto podamos del daño que hemos causado, excepto si al hacerlo implica perjuicio para cualquiera. Pueblo. Dios, permítanos que día y día con avanzada de cada momento a un saludo y 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 a un saludo. Dios, permítanos que día y día con la vida de tus semejantes, limpia de escombros tu pasado. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con alguno de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Pueblo. Por favor, nos ponemos de pie y unidos en un mismo espíritu. Cantamos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Si se sienten confortables, se pueden tomar de las manos. Abre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, hoy en el cielo, el pan, damos hoy nuestro pan de cada día, perdónando nuestras regras. Así como nosotros perdonamos a nuestros verdores. Y no nos dejes caer en tentación, mas siempre a nos sembrar. Amén. Amén. Que grande eres Dios, te alabamos, te bendicimos, te proclamamos dueño de nuestra vida, del ayer, de hoy y de mañana. Te damos gracias por la expresión de amor, por los momentos donde tú has manifestado misericordia y bondad en nuestras vidas. Y aún en los momentos donde nos hemos apartado de tus sendas, de tus caminos y quizás, si por un instante nos hemos olvidado de ti. Tú siempre estás presente en nuestras vidas, bendiciéndonos, guiándonos, vigilando nuestros pasos, llenándonos con esa fortaleza y esperanza por la guía constante. Que tú nos has dado por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y aunque las palabras son insuficientes, estamos aquí para ser una expresión de gratitud por todo lo que tú nos has dado. Y más bien, en los momentos donde hemos experimentado con obstáculos y problemas, eres tú, a través de la presente de tu Espíritu Santo, que nos levantas y nos das esa fortaleza necesaria en el momento que lo necesitamos. Necesitamos la sabiduría divina para reconocer que tú sabes exactamente lo que necesitamos, aun cuando deseamos algo diferente y distinto. Y que tu amor sobre todo es suficiente para llevarnos, para cubrirnos y para restaurar nuestras vidas. Y es por esa razón que seguimos pidiendo semana tras semana, día tras día, proclamando el nombre de Jesús en alto, Rey de los Reyes, Salvador y Dios nuestro. En donde en Él reside el poder. Y es en Él que confiamos que cuando pedimos, cuando entregamos lo que no necesitamos y abrimos nuestros corazones de nuestras vidas para recibir lo que tú nos quedes dar. Algo impactante, algo poderoso empieza a suceder en nuestras vidas. Y por eso seguimos pidiendo por cada persona que busca trabajo. Sabemos que hay una puerta de oportunidad que está listo para abrirse. Ayuda a esa persona a conocer que abrir y pasar por esa puerta también podemos cerrar las puertas que no necesitamos. Pedimos por los más necesitados de tu comunidad, de tu nación, de tu mundo. Pedimos por los desamparados, sanación por los enfermos, luz para los incrédulos y entendimiento para las personas que aún hoy siguen basando sus vidas en las grandes mentiras que se han convertido en grandes verdades que tú nos amas, que tú no nos puedes amar. Que nosotros, tus hijos de hijas, también somos incluidos en el rebaño, en el banquete de vida que tú nos celebras, así como te celebramos y honramos a ti. También pedimos y seguimos pidiendo por las personas que están arreglando su estado migratorio. Y sabemos que tu Espíritu está actuando. Tanto diálogo, tanto conversaciones. Sabemos que tu Espíritu está moviendo los corazones de los seres humanos y por eso seguimos pidiendo que tu Espíritu Santo inspire a los gobernantes de este país y de todo el mundo para que actúen justamente a lo referente a una legislación migratoria. Y por los migrantes de Siria, miles tras miles que están llegando a todos los rincones del mundo, rompe las barreras, Diosito Santo, que lleguen a terreno en donde pueden acudir a la sanación, a un espacio en donde no hay daño ni guerra. Y también que sea tu paz, que traiga fin a la guerra en este mundo, en donde hay conflicto, que haya paz, en donde hay desacuerdo, acuerdo. Que cada persona, cada comunidad, cada nación y cada mundo en donde están chocando, que sea tu presente, tu Espíritu, que traiga y avive la paz. No como lo percibe el mundo, pero como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús vino a traerlo. También pedimos por nuestras parejas, nuestros niños, nuestros ancianos, sea tú que nos restauras, sea tú que nos cubres. Y por esa razón levantamos en voz alta las necesidades de nuestra comunidad. Te pedimos bendiciones para mi amigo Tony, que es la primera vez aquí, dale fuerza de vivir y fortaleza. Gracias por tus bendiciones, oh Padre amoroso, te pido que ilumines a mis hijos y los alejes del mundo materialista. Que así sea. Por la salud total de mi bella madre, Rosa Ángulo de Torres, y por la compra de mi casa, que se cumpla tu voluntad, Dios Santo. Por la memoria de María Franco, que Dios la recibe en su gloria, y que ella encuentre la luz perpetua. Por Charles Lampson, por Mark, por las personas que necesitan de ti. Señor, te pido por mi mamá y por cada uno de mis hermanos y sus familiares, especialmente por mi hermano que se encuentra en la cárcel. Que la cuide siempre, por Lourdes Reyes, la mamá de Mario Gress, que el día de mañana tendrá su entrevista para la aprobación de su visa, y que puede llegar a visitar a su hijo. Sabemos que tú no tienes barreras, tú no tienes fronteras. Sabemos que tú vas a aprobar su visa para que se pueda reunir nuevamente con su hijo y su familia que reside aquí en los Estados Unidos. Por la mesa directiva de esta iglesia, que tenga humildad en su trabajo administrativo de la iglesia. Y por todos los niños que no, que están en el sistema adoptivo, que sea la voluntad de Dios, que pueden ser adoptados en buenas familias. Por Isabel, que Dios le ayude a poder dejar todo aquello. Y que tenga amor, poder y respeto. Todas estas peticiones te las entregamos. Y también al lado de las personas en camino de la recuperación y sobriedad. Sabemos que tú nos iluminas con tu luz, con tu amor, con tu bella presencia, para que fuéramos de los servidores que tú necesitas en este mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Y vengo hoy a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Dios, perdona si olvide el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Las personas que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Mi nombre es Oscar Mota y la primera lectura fue tomada de la Epístola de Santiago. Queridos hermanos y hermanas, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Porque ustedes quieren algo y no lo tienen, matan. Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hace la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Y la palabra a nuestro Dios. Por favor, de pie para el Evangelio. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todas las personas y servir con amor. Mi nombre es Rodrigo. Esto es la programación del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Pkey! Por favor, de a nuestro Dios. ¡An á Acá! ¡Omán! ¡Da rápefute! ¡Da rápefute! ¡Da rápefute! ¡No a la de fadfale! ¡Da rápefute! Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se fueron de la montaña y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quiso que nadie lo supiera. Porque estaba enseñando a sus discípulos, les decía, el Mesías va a ser entregado en manos de seres humanos y lo matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnau. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos, les dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Bueno, hermanos y hermanas, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Una agonía se dobla ante Él, es Jesús Cristo, Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, es Jesús Cristo, Dios por siempre. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, no. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No, no puedo parar y alabarte, no. No puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, Cristo. No puedo parar y alabarte, Cristo. Ay, sí, mucha gente no sabe, pero yo me quito la camisa, tengo una camiseta debajo de esto, porque con esta tanta pasión y cuando el Espíritu se mueve en ti y el calor te llena, bueno, ya no puedo decir más. ¿Quién está aquí visitando por la primera vez? Levanten las manitas. Bienvenidos, bienvenida. Aquí tenemos información acerca de quién somos, qué somos, por qué somos. Le vamos a recordar que este año vamos a celebrar 47 años de alcance a la comunidad entera, es decir, el aniversario de la iglesia y la denominación en octubre. El primer sábado de octubre se celebra el aniversario de la iglesia y la comunidad hispana tiene 23 años alcanzando a la comunidad de habla hispana. Y cuando Dios está en medio de algo, nada lo va a poder parar. Cuando el Espíritu está encendiendo corazones y vidas y transformándonos para compartir el mensaje que hay algo mejor de lo que conocíamos. Entonces, esa misma presencia invita y invoca una presencia amorosa tanto entre tu persona y la comunidad en que estamos viviendo. Y recuerden también que somos una iglesia que pone en práctica el diezmo, es decir, cuando es tiempo de ofrendar, ofrendemos con amor. Sea tu propia alegría, que sea tu ofrenda para sostener los misterios y los alcances que estamos tratando de llevar a cabo. Domingo tras domingo, yo siempre digo, la iglesia no necesita tu dinero, Dios lo necesita para que la iglesia siga haciendo lo que Dios está pidiendo que haga. Cada mes, quizás ustedes no saben, cada mes llevamos comida para downtown, para las personas en necesidad en Skid Row. Cada sábado entre las ocho y diez de la mañana estamos dando comida acá afuera a los necesitados. Llevamos bienes a Tijuana, México. Yo fui multado una vez cuando yo fui con este Joseph. Allá está Joseph que está, obviamente la troca de Joseph estaba llena de bienes, yo sabía que nos iban a parar. Lo que me salvó es que por casualidad tenemos allí en la frontera, no tenemos, bueno, ahí hay un gerente en alta posición, también tiene mi apellido. Entonces cuando me preguntaron si era mi pariente, yo dije que sí. Era una mentira piadosa. No era para mí, era para los niños, los huérfanos, los más necesitados, los ticios de VIH y SIDA. Entonces nomás me cobraron 40 dólares y pidieron que yo dé un buen reporte. Si un día conozco a mi primo o prima o tío o tía, quién sabe quién es, le voy a decir que hacen un buen trabajo en la aduana. Ay, que no van a ver este video. Recuerden, cuando se trata de santuario, respeten su santuario, solamente agua se permite en ese santuario, aunque a veces queremos tener soda o café o té o algo, solamente agua para evitar accidentes. ¿Quién aquí está celebrando sus cumpleaños? ¿Cumpleaños la semana pasada? ¿Cumpleaños la semana que viene? ¿Alguien? ¿Cumpleaños? ¿No? ¿Nadie, nadie, nadie? ¿Joseph, cuándo? ¿El miércoles de la semana pasada? ¿Tú levantaste tu mano en la semana pasada? ¿No? ¿Y por qué no te voy a regañar? Bueno, eso vale. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey traguí, hoy por sedia de tus santos te las cantamos a ti. Despierta, 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 mira que ya amaneció. Y a los paraíos santa, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venga! 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 En plenos, fuerte, bien. ¡Qué bueno! ¡Sigan adelante! ¡Qué bueno! Recuerden que el que canta ahora dos veces, así es que felicidades. Cada jueves es el ensayo de nuestro fabuloso coro. Por si alguien se quiere integrar o quiere venir a ayudarnos a tocar un instrumento, la batería, la guitarra, pues no dejen de hablar con nuestro director Peter y él los pone al día con eso. También los invito para que hoy domingo, después de nuestro servicio a las 3.30 de la tarde, habrá un foro congregacional para presentar el estado financiero de la iglesia, así es que ojalá nos puedan acompañar después de que vayamos a chismear un ratito y tomar agüita, venimos de regreso para el foro congregacional. También seguimos con el taller todos los martes a partir de las 7 de la noche para definir nuestro camino, vivir en crecimiento y reconocer lo que soy, dirigido por nuestro pastor Alejandro. También continuamos con la misa sin culpabilidad todos los miércoles a partir de las 6.45 de la tarde en nuestro santuario de la Virgen de Guadalupe o en la iglesia donde está la Virgen de Guadalupe, así es que ojalá y también nos puedan acompañar. También se va a llevar a cabo un curso de membresía el domingo 11 de octubre después de nuestro servicio, así es que si quieren asistir y ser miembros, hacerse miembros de la iglesia para que puedan votar, no dejen de hacérselo saber a nuestro pastor Alejandro para saber cuántas personas van a participar en ese entrenamiento o en ese curso de membresía. Y como verán ya casi se está acabando el mes de septiembre, ya viene Halloween, así es que vamos a tener una fiesta de Halloween aquí en la iglesia, un poquito temprano para que cuando venga Halloween nos podamos ir por ahí a pedir dulcecitos por ahí. Vamos a tener una fiesta de Halloween el sábado 17 de octubre de 6 a 10 de la noche aquí en su iglesia, así es que para más información no dejen de ver su boletín. Si alguien quiere ayudarnos con comida o con preparación o traer platos, vasos, cositas que se van a ocupar porque ese día va a ser una gran fiesta, no dejen de hablar con nuestra Gloria Torres para que ella pueda empezar a coordinar la comida, la bebida y todo lo que se va a llevar a cabo para ese día. Recuerden que este es un evento para recaudar fondos, va a ser un donativo de 10 dólares, si nos pueden dar más, qué bueno, bienvenido sea. Y si no pueden dar, de todas maneras vengan para compartir ese día de Halloween y espantarnos un poquito ahí, así es que saquen las pelucas, saquen los tacones, se pueden poner lo que quieran ese día porque es Halloween, ok. También les recuerdo que voy a estar vendiendo boletitos, voy a reanudar a vender boletos para la rifa de 5 dólares, cuestan los boletitos, por el momento no tengo muchas cosas, yo sé que más adelante Dios me va a ayudar y ustedes también para poder rifar más cosas, hay una botellita de whisky por ahí que vamos a rifar, aunque estamos en el mes de recuperación, pero si se sacan la botellita se la pueden dar a alguien como regalo, ya viene la Navidad. También una botella de mezcal por ahí, el que tome mezcal. Ay, qué bueno. Y también tenemos tarjetas de regalo de Target, de Chili's y de Starbucks, así es que todo eso lo voy a estar rifando en unos cuantos domingos, el último domingo del mes no se vale porque ya es el que viene y no alcancé a vender boletos, así es que yo creo que a finales del mes de noviembre vamos a llevar a cabo la rifa a ver si podemos tener más cosas, más donativos para que podamos ayudar porque queremos traer el mariachi para el Día de la Virgen de Guadalupe, el mariachi arcoiris, así es que necesitamos juntar fondos para pagar porque el mariachi de India cuesta muy caro, así es que ojalá y me puedan ayudar con eso. También el próximo domingo voy a estar o vamos a estar otra vez en el Club Tempo, pues dando información acerca de nuestra iglesia para que las personas que no saben de nosotros puedan venir y participar. Me parece que acaban de donar esto, sí, para Halloween o para rifarlo, para rifarlo o para dejarlo acá, para rifarlo, ah bueno miren, para que ya se vayan preparando para las fiestas de Halloween, así es que muchas gracias. Gracias, Tocayo. Buenas tardes, un anuncio rapidito, el próximo retiro espiritual es el 2, 3 y 4 de octubre, Niki, por si quieres ir, 2, 3 y 4 y las preparaciones empiezan el 28 de septiembre, si quieren más información por favor le pueden preguntar a Álvaro, a mí, a todos los que hemos asistido ya a ese retiro espiritual, así que no se olviden de la fecha, 2, 3 y 4 de octubre, gracias. El Espíritu y la paz de Dios estén con todos ustedes, compartimos el signo de la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos a nuestra iglesia, unidos en una canción, diremos nuestra fe con la ayuda del Señor, Juntas como hermanas, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntas como hermanas, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La cristiana ya está, al mundo nuevo vamos ya, donde reinará la paz, donde reinará el amor. Juntas como hermanas, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntas como hermanas, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntas como hermanas para iluminar y educar a la comunidad. Sabemos que la comunidad en general, cuando estamos hablando en general, los seres humanos batallan con adicciones. Semana tras semana yo he dicho una adicción no es simplemente una sustancia que una persona toma, pero puede ser una sustancia externa, algo que invoca una reacción, un enojo, celos, ira, avaricia. Cualquier otra cosa. Entonces, hemos estado en esta jornada para escuchar voces. La semana pasada escuchamos un testimonio poderoso de Jeff Aviles, que está allá atrás. Que en frente de ustedes confesó que tenía tendencia de suicidio. Entonces, la semana que viene también vamos a tener otra voz que va a hablar solamente de nuestra comunidad que he batallado y sigue batallando, ¿verdad? Y es algo que ocurre en la comunidad humana. Entonces, yo quiero leer algo que puse en la carta semanal, porque yo sé que todos lo leyeron, ¿verdad? Pero, en caso de si se les olvidó, las familias que respaldan y apoyan a un ser querido que está batallando con una adicción y está en camino hacia la recuperación y sobre edad, tiene más probabilidad de obtener éxito que un ser querido que no tiene el mismo respaldo o apoyo. Nunca debemos de disminuir el poder del apoyo familiar, de la comunidad o de amistades a referente de nuestra recuperación. Este apoyo es algo valioso. Además, también incluye los familiares que pueden ser los primeros a reconocer que un ser querido tiene un desorden mental y o de uso de sustancias. Los miembros de la familia que respaldan a un ser querido que se camina hacia la recuperación requieren acceso a recursos como los programas de tratamiento, asesoramiento, centros de recursos familiares y grupos de ayuda mutua y de apoyo. Y la comunidad que apoya la recuperación es valiosa porque llega a las familias de muchas formas. Entre ellas se establecen o se une a otros grupos de apoyo familiar y se comunica con los funcionarios de salud o de condado para programar charlas con presentadores con el fin de educar a las familias sobre la prevención, tratamiento y los servicios de apoyo para la recuperación. Y por esa razón, este mes es importante para iluminar y educar al pueblo porque todos conocemos a alguien que está batallando con algo. Todos estamos, todos hemos conocido a alguien que está en esa jornada y cuando tenemos la información quizás vamos a tener la sensibilidad para decir háblame. Yo soy alguien que tú puedes confiar y yo soy alguien que quizás te puede guiar. Podemos, por favor, Dios Santo, te damos gracias por estar presente en nuestros caminos, en esos caminos de recuperación y sobriedad. Y sobre todo también para enfrentar en nosotros esa debilidad y más importante la fortaleza que tú representas. Esa fortaleza que tú has puesto en nosotros a través de Cristo Jesús. Pero al final de cuentas somos seres humanos y como seres humanos vamos a estar batallando. Vamos a estar quizás poniendo tanto énfasis en los fracasos en vez de los éxitos, en las caídas, en vez de las levantadas. Y por eso te necesitamos, por eso yo te necesito. Entonces invoco la presencia de nuestro Señor, Salvador y Dios. Y con el poder del Espíritu Santo yo pido que toca mi mente. Disminuye lo que no es de ti para que me pueda enfocar en ti, solamente en ti. Toca mis ojos, mis oídos, mis labios y boca para que te pueda ver en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación. Para que te pueda escuchar susurrando con firmeza y claridad. Para que las palabras que yo proclamo no sean mías, pero más bien las palabras que tú has puesto, mis labios y mi boca. Toca mi corazón, mi espíritu, mi alma. Enciéndenos con el Espíritu, tu presencia propia. Para darnos cuenta que tú estás entre nosotros, toda la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice, amén. El octavo paso que escucharon el día de hoy nos dice, Hagamos una lista de todas aquellas personas a quienes hemos ofendido y estemos dispuestos a reparar el daño que les causamos. No hay nada más avergonzoso de enfrentar el día después de un gran caos. De una gran locura adictiva. En donde quizás te sometiste a una adicción o hiciste algo y ofendiste a un ser querido. No hay nada peor de enfrentar a esa persona o personas y tratar de pretender que nada sucedió. Como todo está bien en la vida. Y muchas veces en las familias lo que hacemos es barremos esos fracasos, esos daños, esas culpabilidades debajo de la alfombra. Y pretendemos que no está allí, que los fracasos de la vida no se ven. Pero allí está el bultito. Y cada vez que la gente nos ve, estamos pensando, ¿será que se recuerda? Y estamos caminando con esa vergüenza. ¿Qué piensará la gente de mí? ¿Verdad? Mateo 5, 23, 24 nos recuerda. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Cuando una persona enfrenta a alguien o unas personas después de un acto adictivo, te requiere tanta humildad para decir, yo te he dañado. Pero yo pienso que sobre todo, lo que no nos permite enfrentar a esas personas es el miedo de ser rechazados. El miedo que quizás la persona no nos va a responder con amor, o no nos va a entender. Y no sabemos por qué es que gente hace lo que hace. Quizás por un abuso que experimentó en su infancia o juventud. O quizás está tratando de dormir unos sentimientos. O quizás, como ha dicho a través de estas semanas, en una fiesta es a través del alcohol que ya se pone como la vida de la fiesta. Que si no fuera por ese alcohol, la persona estará en un rincón. Ahí como un gusanito, solamente guardando espacio. Manteniendo la pared para que no se caiga el edificio. Y la gran realidad es que cuando una persona se da cuenta que no hay que someternos a esas adicciones, pero que tenemos a nuestro alcance la presencia y el poder de la gran humildad para enfrentar a las personas que hemos hecho daño. Que quizás la persona también está buscando humildad para decir, yo te quiero entender. Yo quiero comprender cómo es que te puedo ayudar. Es algo tan difícil cuando las familias y las comunidades no se pueden comunicar y no pueden hablar o expresar ese sentimiento mutuo. Y cómo es si solamente, si la única cosa que nos domina es el temor o el miedo de ser rechazado por lo que nos domina. Cuando podemos ser una expresión de humildad, también podemos ser una expresión de perdón. Y créeme que cuando el perdón reside como base de la familia, una persona no va a tener temor de decir, perdóname porque yo he fracasado, perdóname por haber ofendido, perdóname por haber hecho las cosas que quizás he dañado la confianza que hemos tenido. Yo siempre he dicho que en una relación, sea con una persona o con una comunidad, cuando se pierde la confianza, es la última cosa que se recupera. La última cosa. Quizás se puede restaurar las relaciones, pero detrás de la cabeza, una persona quizás pensará, ¿cuándo lo hará otra vez? ¿Cuándo me dañará otra vez? ¿Cuándo va a decir esas palabras o hacer lo que hizo? Entonces, la confianza siempre, siempre está ahí valenciándose. Todo dependiendo en las palabras, en la acción, en la expresión de amor. Cuando tenemos la capacidad de poder reconocer nuestras debilidades humanas y reconocer que en Dios pertenece nuestra fortaleza, no vamos a buscar que el ser humano nos dé la fortaleza, más bien que Dios nos dé lo que ya habita en nosotros para poder establecer de nuevo lo que Dios ha permitido que se establece. Buenas y sanas relaciones. Es algo difícil, especialmente cuando las familias tienen miedo de hablar y platicar. Yo me recuerdo creciendo en la familia mexicana que yo pertenecía allá en México. Un tío mío que en paz descanse. Tanto era su adicción que tomaba el puro alcohol. El alcohol que se usaba para sanar sus heridas. Y tanto era su adicción. Y la familia como allí lo dejaba. Porque más que trataba, no se quiso recuperar. Y aunque era una vergüenza a la familia, la familia a la misma vez lo ignoraba. Y para calmarlo, le daba lo que él necesitaba para que se calmara. Nos convertimos en codependientes en relaciones dañinas. En vez de tener el valor de quizás referir. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si mi familia necala entonces? Yo estaría hablando 30, 40 años. ¿Qué hubiera pasado si tuvieron los recursos que ahora tenemos? Si en ese pueblecito, en México, hubiera un centro de rehabilitación. ¿Qué hubiera pasado? Quizás mi tío no hubiera fallecido de esa enfermedad. Porque es una enfermedad. Y cuando tenemos la capacidad de reconocer que podemos perdonar personas que nos han hecho daño, pero también podemos pedir perdón. Estamos conociendo de la relación que se puede restaurar. Entonces, hay tanto valor en el perdón. En las prácticas de la inteligencia espiritual. Se habló sobre el perdón. Y cuando una persona sigue guardando los rencores, sigue guardando las vergüenzas, sigue guardando todos esos sentimientos dañinos, ¿quién crees que se está haciendo daño? ¿Quién crees? Uno mismo. Uno mismo se daña a guardar esas cosas. Sea la persona que ha ofendido o la persona que se ofende. Y cuando seguimos en ese transcurso, cuando una persona no está dispuesta a perdonar, es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. ¡Qué fuerte es la falta de perdón! Cuando podemos pedir perdón a las personas que hemos dañado, con la esperanza de restaurar esas relaciones, algo poderoso empieza a suceder. Y por esa razón, el noveno paso también nos dice, reparamos directamente todo cuanto podemos del daño que hemos causado, excepto si el hacerlo implica prejuicio para cualquiera. En otras situaciones, en otras palabras, hay ocasiones en donde no debemos de pedir perdón. Porque quizás en hacerlo, eso puede causar problemas. Si tú causas el daño a una persona a pedir perdón, causa más daño a una relación, entonces vas a tener que tratar de rectificar eso en otra manera. Es que viene una carta, meditando, orando, terapia. Una manera en la que Dios te dará los recursos necesarios para que puedas restaurar lo que a menudo, según el contexto humano, no se puede restaurar. Lucas 6, 38 nos recuerda, ¡Den a otros! Y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolso una medida buena, apretada, sacudida, repleta. Con la misma medida, con ustedes, ¡Den a otros! Y Dios les devolverá a ustedes. Cuando estamos dispuestos a entregar lo que Dios nos ha dado, uno puede entregar armonía, respeto, dignidad. A menudo lo que sentimos lo que hemos perdido y a menudo lo que familias, comunidades creen que han perdido, cuando situaciones dañinas empiezan a expresarse. Al final de cuentas, cuando estamos transformando nuestras vidas, también estamos transformando las vidas que estamos afectando. Imposible a veces parece, pero créeme que no lo es. Cuando nos damos permiso para perdonar y recibir el perdón de las personas que estamos afectando. Es una relación mutua. Perdóname para que te pueda perdonar. Y así juntos seguir adelante en esa jornada. Y créeme que el amor de Dios que hemos recibido a través de Cristo Jesús, este regalo más grande que nos lleva hacia la reconciliación. Para enfrentar y enfocarnos, no en nuestras fallas y debilidades, pero más bien en las fortalezas. Es algo interesante que los seres humanos se enfocan tanto en los fracasos y las debilidades, cuando nos debemos de enfocar en las fortalezas. En cada levantada, en cada vez cuando vencemos un día más las debilidades, es lo que nos debemos de enfocar. En vez de decir, fracasaste una vez más. En vez de decir eso, gracias. ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser tu fortaleza? ¿Cómo puedo inspirarte y inspirar a otras personas para ayudarte en este camino y compartir la voz en esta comunidad? El mismo amor que estamos compartiendo entre familias y comunidades, es el mismo amor que se puede poner en práctica para llevar a cabo el perdón, la disciplina y la humildad. Y créeme, estamos hechos para estar en relaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de relación queremos tener? ¿Una relación que nos apoya? ¿Que nos respalda? ¿Una relación que critica? ¿Una relación que oprime? ¿Una relación que nos hace temer hablar? ¿Una relación que inspira diálogo y conversación? Efesios 4.32 nos dice, Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónase mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Jesús también nos había dicho que el que no perdona a Dios no lo va a perdonar. No es que Dios no te perdona. La realidad es que una persona se cierra al perdón. Una persona se encierra entre esos muros de odio, envidia, temor y duda. ¿Cómo va a entrar Dios en esas vidas? Cuando una persona no abre sus corazones, la misericordia, la bondad, amor y bondad. Cuando nos hacemos vulnerables y transparentes. Imagínate lo que puede suceder. Por esa razón, mi vida siempre ha sido transparente. Siempre ha sido un libro abierto con la esperanza que alguien puede aprender de mí. Que alguien no vaya a fracasar como yo he fracasado. Que alguien puede hacer decisiones sabias y correctas. Yo me recuerdo hace un tiempo, como ustedes saben, yo también hago terapias. Y una mamá trajo a su hijo de 16 años. Y es algo interesante porque cada vez que yo miro a los jovencitos, las jovencitas, una de las primeras preguntas que me hacen es, ¿estoy en problemas? ¿Estoy en problemas? Me preguntan. Y yo siempre les pregunto, ¿esto va a depender en lo que tú vas a hacer con tu vida? Y me recuerdo que este jovencito, creo que yo compartí este relato el año pasado. Los 16 años. No solamente hacía drogas, también vendía drogas. Era mamá soltera. La mamá ya sentí, ella sintió que sus manos estaban amarradas. Y ella acudió a mí como una respuesta final. Y él y yo empezamos a hablar. Y él me dijo algo que me dejó, pero asombroso. Él me dijo, mi mamá viene de un pueblo pequeño. ¿Cómo me va a entender? Ella es inmigrante a este país. Ni sabe inglés. No sabe cómo vivir en esta ciudad grande, me dijo él. Ella trata de enseñarme, pero todo lo que ella me enseña es en contexto de su pueblo pequeño en México. Y él me dijo, yo quiero aprender a mi manera. Si yo fracaso, entonces fracaso. Y yo quiero aprender de todos mis fracasos. Y para madurar según la vida que yo estoy viviendo. Me dejó asombroso. Y yo le dije a él, ok. Entonces, tú me vas a decir si tú quieres continuar esta relación. Y él me dijo, yo no te quiero ver jamás. Y yo le dije a la mamá, yo no le puedo ayudar. No puedo ayudar a alguien que no se quede ayudar. Pedir perdón es reconocer que uno está pidiendo ayuda. Que uno está alcanzando a alguien. La pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer con esa mano extendida? ¿La vamos a aceptar? ¿La vamos a tomar? ¿O la vamos a rechazar? ¿Vamos a vivir en el temor del engaño? ¿El temor de todo lo que nos han hecho esas personas? ¿O vamos a decir, yo sé que estás pidiendo ayuda. Déjeme ayudarte. Ambos podemos seguir en esta jornada de recuperación. Y para reconocer que no hay necesidad de juzgar. No hay necesidad de apartar a la gente. Más bien Dios nos pide que abremos nuestros corazones. Y más importante, nuestras vidas para recibir a estas personas. Que están pidiendo perdón con gran humildad. Para darles el regalo más importante. El amor. El amor. Cuando podamos vivir esa transformación. Créeme. Que tu familia se va a transformar. Tu comunidad se va a transformar. Todo lo que te rodea se va a transformar. Porque cuando vivimos según el valor del amor, humildad, el perdón. Nos vamos a dar cuenta que ante los ojos de Dios. Somos un pueblo que es valoroso. Que importamos a Dios. Sigamos en esta jornada. Porque Dios nos está invitando. Seguimos. Abrimos nuestras vidas. Y recibimos las personas que necesitan de nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Estamos en el mes de la recuperación. En estos domingos que han pasado hemos hablado de los pasos. Y es muy importante de nuestra colaboración. No solamente con nuestras ofrendas. Sino también con tus dones. Dios te ha dado a cada uno de ustedes. Les ha dado el don. Un don. No lo dejes ahí. Yo te invito a cada uno de ustedes. Los invito el día de hoy. Para que esos dones que Dios les dio. Se los den a su iglesia. A su comunidad. A donde puedan darlos. Aquí en esta iglesia hay muchos grupos de apoyo. Grupos de apoyo que ayudan a aquellas personas. Que tienen problemas de alcohol, de droga. Yo no soy alcohólico. Yo no soy drogadicto. Pero yo soy adicto a mis emociones. Y eso hizo que yo también fuera un grupo. Porque yo y hacía mucho daño con mi ira. Con mi control. Porque yo era una persona muy controladora. Que todo lo quería controlar en mi casa. En mi trabajo. Donde quiera que yo fuera. Yo quería ser el controlador. Entonces yo te invito al día de hoy. Que pongas a prueba a tu Dios el día de hoy. Dios te va a dar a ti el ciento por uno. Dale. Yo antes yo no creía en dar ofrenda. Porque no me enseñaron en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Y no me enseñaron a dar ofrenda. Pero yo te digo de que lo que tú ofrendes a Dios. Dios te lo va a dar. Te lo va a dar con salud. Ponlo a prueba. Yo te invito a que pongas a prueba a tu Dios el día de hoy. Dale a Dios. Dale a Dios. Dale el día de hoy a Dios. Esto sirve para seguir adelante en esta iglesia. Porque hay muchos grupos que se reúnen aquí los lunes, los martes. El propio pastor tiene grupos de apoyo. Es por medio de esta iglesia que yo fui a ese grupo de apoyo del grupo Fénix. Que yo decía que yo no tenía ningún problema. Pero sí tenía problemas emocionales. Porque eso también son adicciones. Las emociones. Así que ya te invito al día de hoy. Te ves de corazón. Amén. 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 Porque te llamara a ti, hace un brote escucho y dice ven a mí, siempre agradecido a ti, siempre agradecido por la cruz, siempre agradecido Jesús, pues viniste a darme salvación, esperaste a que yo me acercara a ti, ha vencido y llegaste de la humanidad, me esperaste porque te llamara a ti, más tu voz escucho y dice ven a mí, siempre agradecido a ti, siempre agradecido por la cruz, siempre agradecido Jesús, pues viniste a darme salvación, siempre agradecido a ti, siempre agradecido por la cruz, siempre agradecido Jesús, pues viniste a darme salvación, pues viniste a darme salvación, oremos, Dios te damos gracias por estas ofrendas que el día de hoy cada uno de mis hermanos te han ofrecido, los que dieron y los que no dieron Señor, yo te pido de que tú llegues al corazón de cada uno de ellos, si lo llenes de salud, lo llenes de tu luz y lo llenes de tu tranquilidad, tanto en su vida, en su casa, en sus trabajos Señor, gracias te damos Señor porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios que todo lo sabe, te pedimos que nos sigas fortaleciendo a cada uno de nosotros y nuestras familias, gracias porque sabemos que podemos confiar en ti y gracias porque sabemos que tú estás siempre con nosotros, todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oremos, acepta oh Dios los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén. Bendito seas oh Dios por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas oh Dios por este fruto de la vida y el trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Acepta oh Dios nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia Dios nuestro. Oremos hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, y en todo lugar, Dios Santo Todopoderoso y Eterno, le damos gracias porque no cesas de convocar a los seres humanos de toda raza y cultura, por medio del Evangelio de tu Hijo, y lo reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, dedicada por tu espíritu, resplandece como signo de la unidad a toda la humanidad, y da testimonio de tu amor en el mundo, y abre a toda persona las puertas hacia la esperanza. De esta forma, esta Iglesia se convierte en un signo de fidelidad hacia la alianza, que has sellado con nosotros para siempre. Por eso Dios, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran proclamando tus alabanzas. Y también nosotros, junto con los ángeles y los santos, te aclamamos por siempre cantando. Oh, Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, ¡Cuán grande es tu nombre en la tierra! Oh, Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, ¡Glorioso es tu nombre en la tierra! ¡Oh, Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, ¡Cuán grande es tu nombre en la tierra! ¡Oh, Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, ¡Glorioso es tu nombre en la tierra! ¡Santo eres tú! ¡Santo eres tú! ¡Santo eres tú! Los cielos y la tierra, cuentan a tu gloria, ¡Santo eres tú! Los cielos y la tierra, cuentan a tu gloria, Santo eres Jehová, Santo eres Jehová, Santo eres Jehová. Santo eres en verdad, Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Salvador, nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor o sacrificio sin manchas, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Dios misericordioso, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan, dando gracias, bendiciéndolo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y ternada, será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hágase esto en como oración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste del gobierno es tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María, Madre Nuestra, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tus servidores, reverendo Obispa Nancy Wilson, la Cámara de Obispos, especialmente reverendo Obispo Héctor Gutiérrez, la Cámara de Gobernantes, los cleros y laicos y todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, oh Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, especialmente María Franco, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme en el sueño de la paz. A ellos, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los bienes de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bendita de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito, bendito los invitados a la cena del Salvador. Cristo, que soy digno de recibirte, y una palabra tuya será para sanarme. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio ni condenación, sino que por tu piedad nos aprovecha para defensa y alma y cuerpo como remedio saludable. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo. En la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Juntos oramos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo lo mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de ser. Al fallar, te voy a pedir a ti, que eres muy bien y digno de ser amado, que se probó a las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que he hecho y calmar. Envía a tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y encienda en ellos el fuego de tu amor, y así pueden gozarnos de nuestro suelo y perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón. Se pueden sentar, por favor. Aquí, en la iglesia fundadora de la Comunidad Metropolitana en Los Ángeles, celebramos una comunión plenamente abierta. Es decir, toda persona es invitada a comunicar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, le recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intinción en el fruto de la vid, que es jugo, no vino, para que toda persona tenga acceso a esta Santa Cena. Y les hará una breve bendición. Si desean comunicar sin la bendición o si no desean comunicar, que desean la bendición, solamente nos tienen que decir. La mesa está servida y toda persona está bienvenida a la Cena de Santa. La mesa está servida y toda persona está bienvenida a la Cena de Santa. La mesa está servida y toda persona está bienvenida a la Cena de Santa. La mesa está servida y toda persona está bienvenida a la Cena de Santa. La mesa está servida y toda persona está bienvenida a la Cena de Santa. Amén. Y dale profundo, por favor. Si quieres, si quieres, yo le ayudo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ustedes y sus familias y permanezca siempre. Última canción. Para alabar a Cristo Para alabar a Cristo te necesita el Espíritu Santo el Espíritu Santo te necesita y arriba, y arriba y arriba y arriba con Cristo el Rey con Cristo el Rey con Cristo el Rey Jesús Cristo me dijo Jesús Cristo me dijo que me daría el Espíritu Santo el Espíritu Santo y lo quería y arriba, y arriba y arriba, y arriba con Cristo el Rey con Cristo el Rey con Cristo el Rey alabar a Cristo el Rey alabar a Cristo alabar a Cristo aquí alabar a Cristo cuando alabar a Cristo no lo glorifica, siempre va contigo, siempre va contigo, Madre María, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, con Cristo iré, con Cristo iré, con Cristo iré. Damos gracias por tenerte, Dios Santo, como un respaldo, un apoyo, danos las palabras suficientes, la inspiración para saber qué hacer en el momento que alguien pide ayuda, pide perdón, y necesita de nosotros, para no apartarnos de esa persona, para más bien para incluir esas personas, como hermano y hermana, como hijo e hija tuyo, todo para aumentar la gloria, que tú mereces, y así la próxima semana podemos regresar glorificando tu nombre en alto, en Cristo siempre la gloria, amén, amén, y amén. Para alabar a Cristo, para alabar a Cristo, se necesita el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se necesita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, con Cristo iré, con Cristo iré, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, con Cristo iré, con Cristo iré, con Cristo iré, alabar a Cristo, y aquí, alabar a Dios, y aquí, alabar a Dios, y aquí, alabar a Dios. Amigo Madre María, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, con Cristo y Rey, con Cristo y Rey, con Cristo y Rey. Aquí, aquí, aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Entonces, yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme. El correo electrónico de nuevo es rfalejandro arroba mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón donen. Gracias y nos vemos la próxima semana.